Gracias al evento de Netflix llamado To Doom, se filtraron los primeros 8 minutos del primer capítulo de Cobra Kai temporada 6, los cuales no mucha gente pudo llegar a ver en el momento, y es por eso que en este video vamos a hacer un resumen de estos primeros 8 minutos, que dejaron con mucha intriga a los espectadores y en especial por el final, así que pónganse cómodos y disfruten del video. Ahora comenzando con el resumen, lo primero que veríamos sería una escena de la familia Díaz, en la que la abuela de Miguel le estaría dando el desayuno a Miguel y Robby para que vayan a la escuela, y en otra escena se puede ver a la familia Laruso desayunando y como Chosen lee el periódico y ve que Chris y Terry Silver fueron arrestados. Después de eso vemos una escena de los personajes entrando a la preparatoria nuevamente, y como todos se saludan menos Anthony y Kenny, los cuales se quedan mirándose muy mal. Y Robby dando la noticia de que logró entrar en la preparatoria, a lo que Tori lo felicitaría. Después veríamos una escena que nos recordaría a la temporada 1, ya que haría referencia a esta misma. En esta se puede ver como Daniel estaría en su auto y como en la primera temporada vería al dojo de Cobra Kai, pero esta vez vería como estaría siendo destruido y no como estaría abierto, lo que le daría mucha satisfacción. Luego veríamos un diálogo entre Daniel y Amanda, en donde Amanda le pregunta si el karate va a seguir en sus vidas, a lo que Daniel respondería que después de este torneo se retiraría como sensei. Después de la escuela, Johnny iría a recoger a Miguel y Robby, y parecería ser que los estaría llevando a Miyagi-Do, pero les diría que no, y por lo tanto los llevaría al antiguo dojo de Colmillo de Águila. Pero al llegar podrían ver como este dojo estaría destruido, lo que provocaría unas pequeñas lágrimas en Johnny. Luego ya en Miyagi-Do vendría el antiguo traidor de Cobra Kai, o sea Mitch, el cual sería muy mal recibido por querer volver a el dojo, pero después de hablar un poco lo recibirían nuevamente. Luego se podrá ver como Miguel y Robby estarían hablando de Sam y Tori, diciendo que intentarían que ambas se lleven bien. Luego veríamos una discusión entre los tres senseis, Johnny, Daniel y Chosen, los cuales discutirían por quién llevaría la clase de hoy, siendo Johnny quien quiere llevar la clase de hoy, pero estando en contra Daniel y Chosen, los cuales quieren que lleve la clase Chosen, y por lo tanto Johnny la daría mañana. Pero se meterían Hawk y Dimitri, los cuales dirían que quieren mostrarle algo a los senseis, dando al principio una charla sobre el Sekai Teikai, y también dirían que ya tienen el nombre del nuevo dojo, pero antes de revelarlo se terminarían estos primeros 8 minutos filtrados, y por lo tanto así terminaría este capítulo adelantado. Así que ustedes díganme en los comentarios que les pareció este capítulo, y que esperan de esta próxima temporada. Pero bueno, aquí termina el video, espero que les haya gustado, les recuerdo que si les gusta mi canal y mi contenido no olviden suscribirse y activar la campanita, ya que así no se perderán ningún video, y también me motivarán a que siga subiendo este contenido. También puedes dejar su like, comentar que les pareció el video y compartirlo con amigos. Sin nada más que decir, un saludo y hasta la próxima.